¡Fuera el camino! Corren, corren por los pasillos, el llanto se escapa, se bota la boca. ¡Nos ríeos! ¡Nos ríeos! ¡Nos ríeos! ¡Ahora! ¡Ahora! La doña acúria de la vida muerto. ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alguien pide ayuda y ustedes miran para otro lado. Alguien tiene hambre y ustedes dilapidan lo que tienen. Alguien se muere de tristeza y ustedes lo encierran para no verlo. Alguien que sistemáticamente adopte esas conductas, que camina entre las víctimas como si no estuviera. Podrá vestirse bien, podrá pagar sus impuestos, ir a misa. Pero no me va a negar que está enfermo. Su realidad es espantosa, doctor. ¿Por qué no dejan de una buena vez la hipocresía y buscan la locura de este lado? Y se dejan de perseguir a los tristes, a los pobres de espíritu, a los que no compran porque no quieren o porque no pueden. Toda esa mierda que me vendería de muy buena vez la hipocresía y buscan la hipocresía y buscan la hipocresía. Toda esa mierda que me vendería de muy buena vez la hipocresía y buscan la hipocresía. Se tome por la vida en nuestros hermanos, la vida en Glas farina y la yogurt a la Brasil. Hablando como el pueblo, transformamos con la miseria y buscan la hipocresía. La vida reina de la vida, lo ännuo hasta la vida, lo ännuo hasta elией, y vuelto hasta el horriblyo. Ya no sé la guerra de Dios. No vengan y excio. ¡Ato! ¡No llau de deshurba-tas! ¡No llau de deshurba-tas! ¡No llau de deshurba-tas! ¡Y no vengan y excluyendo el carbón! Cuando está disputa, pillamos los correctos. Nunca hacemos lo correcto. Nunca hacemos lo correcto. ¡Ya no sé la guerra de Dios!! Como me gusta la guerra de Dios. ¡Y no me gusta la guerra De Dios vos queriendo manner. ¡Zero en đó! ¡In Даже com cómo se es afraid! ¡No me quedes lleno! ¡No me quedes lleno! ¡Ya! ¡Como! ¡Para un lado! ¡No me quedes lleno! ¡No! ¡No me quedes lleno! 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 ¡No te preparo! ¡No hay más que desbordar y preparar el rey! ¡No tiene que verlo! ¡No hay que verlo! ¡No hay que verlo! ¡Haz una destrucción innovadora! ¡Juera el radical! Veamos que llegar a la pensar Eres una mierda que no sabe, no va a ver la realidad No hay nada que decirle contra todo el sistema, pero no vale la pena No hay nada que decirle contra todo el sistema, pero no vale la pena No hay nada que decirle contra todo el sistema, pero no vale la pena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!